retomado, escuchen bien, se han retomado las negociaciones entre Canelo y la gente de Munguía. Fíjense qué cosas, se han retomado las negociaciones y que se ha enfriado, por ende, se ha enfriado un poco la negociación con Charlo como rival para Mayo, para el Canelo y que Crawford también tomaba cierta fuerza para septiembre. Básicamente, eso fue lo que dijo Chava Rodríguez en sus redes, en Twitter, fue donde yo lo leí en X. Y yo quería preguntarle a ustedes cómo se sienten ustedes con una pelea de Canelo y Munguía, porque yo les voy a decir lo que yo siento para que lo tengamos claro. Yo tengo muy, pero que muy claro que no es la mejor pelea posible. No es la mejor pelea posible, la mejor pelea posible para mí, para Canelo, y en esa división es Canelo contra Benavides. Esa es la mejor pelea posible. Pero viendo que Canelo evidentemente no quiere pelear con Benavides, Canelo con Munguía no es una mala pelea para nada, no es un mal evento para nada, es un evento de lleno total, es un evento probablemente de un millón de pay per view, es un evento de gran fiesta en Las Vegas, fin de semana, el 5 de mayo. Dos peleadores mexicanos, uno que cae muy bien a la gran mayoría, como Munguía, uno que es el más seguido por la gran mayoría, pero que tiene sentimientos encontrados como Canelo. ¿Quién lo quiere y quién no? Eso es sinónimo y garantía de éxito en esa pelea. Fíjense, para que tengamos eso claro, yo en ningún momento estoy diciendo aquí que es la mejor pelea posible. Yo estoy analizando lo que pueda pasar, estoy analizando aquí con ustedes lo que pueda ocurrir. No es, no es la mejor pelea posible, pero es una pelea que tiene su cosa. Es una pelea que puede ser muy llamativa, y es una pelea que boxísticamente, boxísticamente nos trae algo, me parece a mí, boxísticamente nos trae algo, y yo creo que eso es muy importante, muy importante para entender por qué es que se está retomando esta pelea. Se está retomando esta pelea probablemente porque Canelo, con Charlo, y estoy especulando, aquí sí estoy especulando, y cuando Canelo haga el anuncio que se espera que haga el martes por TV Azteca, que va a pasar fronteras, ahí entonces ya tendremos la base de lo que diga Canelo y lo analizaremos más el propio martes, que por cierto, el martes estoy viajando a Los Ángeles para el UFC 298 para la pelea de Topuria con Volkanovski, así que el programa y la reacción va a ser más tarde, señoras y señores. Entonces, entonces lo que les digo, lo que les digo es que no me parece la mejor pelea, no es la mejor pelea, pero no es mala para nada, porque Munguí es grande, fuerte, tiene aguante, tiene pegada, puede poner en problemas a Canelo, eso es lo que me parece a mí. Canelo de Navides es la mejor pelea posible. Canelo con Morel, estoy hablando de 168, no va a pelear porque es mucho riesgo y poco beneficio. Canelo con Charlo podría estar enfriándose, como nos dice Chava Rodríguez. Fíjense cuántas cosas están pasando que nosotros estamos analizando aquí. Fíjense cuántas cosas están pasando que nosotros estamos analizando aquí y que por supuesto, y que por supuesto vamos a reaccionar el martes después del anuncio de Canelo, después de que Canelo anuncie lo que vaya a anunciar en TV Azteca. Ahí vamos a reaccionar lo más pronto posible, ya desde Los Ángeles con todos ustedes. Un abrazón grande a mi hermano Enoch Núñez, que anda por allá por el Senado siempre. Ahora dice que está en Ciudad Juárez, ahí mismo, pegadito a El Paso, Texas. Estuve en Ciudad Juárez, ahí estuve en el Noa Noa hace muchos años, una pelea de Marquez, Juan Manuel, y estuve en El Paso evidentemente. Dice Joel Pesa, coño vikinguel, vikinguelo, hasta los frijoles te miro, pero aquí estoy. ¿Y por qué me mira? Porque te gusto, porque te gusta lo que hago. No se olviden que a las seis de la tarde en Univista TV. Los que están en Facebook es aquí. Los que estén en YouTube, busquen Univista TV. Ahora mismo, señoras y señores, ahí se suscribe y activen la campanita y a las seis de la tarde nos vemos con un programa espectacular hoy en Univista TV. Desde La Bojoa, Sonora, nos saluda Javier Hermosillo Valdés. Un abrazo y gracias por estar aquí. Viendo todo eso, yo lo que creo es que hay que tener claro que la pelea como un guía no es mala, señoras y señores. La pelea como un guía es buena, la pelea como un guía es interesante, la pelea como un guía, yo les voy a decir lo que yo pienso, yo pienso que sale Canelo como favorito y la pelea como un guía, creo que un guía puede ganarle a Canelo. Creo que un guía posee atributos reales para ganarle a Canelo, pero creo que Canelo sale como favorito. Ahora, siempre, siempre, siempre lo que nos preguntamos es que un guía vamos a ver, o que Canelo, perdón, vamos a ver, el Canelo de de Kei Lepland, Billion Sanders, el Canelo ese, o el Canelo que con B-Ball se cansó, que con Triple G no hizo mucho, que a Ryder no pudo noquear, y que sencillamente no tuvo oposición con Germel Charlo cuando se enfrentaron el pasado mes de septiembre en Las Vegas. Esa es la duda ahora mismo. ¿Qué tipo de Canelo vamos a ver? ¿Vamos a ver el mejor Canelo, o vamos a ver un Canelo ya con muestras de que le ha llegado la edad y que le está pasando factura? Eso es lo que quiero, que entendamos de qué puede pasar, qué puede ocurrir, pero repito, Canelo-Munguía no es una mala pelea. Canelo-Munguía es una pelea que creo que tiene muchas cosas interesantes. Canelo-Munguía es una pelea que tiene muchas cosas que podemos discutir, pero hay que esperar, hay que esperar al Canelo que haga su anuncio el martes en TV Azteca, y ahí, señoras y señores, ahí veremos qué es lo que pasa. Pero, pendiente, repito, lo primero era lo que nos dijo el Chava Rodríguez en sus redes sociales, que yo quería leerlo por aquí, porque Chava está muy bien informado y con el campamento de Canelo, Chava está bastante bien informado, para que tengamos eso claro. Entonces, que lo analicemos. Yo vi el video que hizo Chava en la plataforma de ESPN Rocao, y dice Salvador, Chava, mire lo que puso hace 11 horas, es decir, básicamente esta madrugada, antes de irse a dormir, las negociaciones entre Canelo-Munguía volvieron a la mesa, estamos cerca. Repito, las negociaciones entre Canelo y Munguía volvieron a la mesa, estamos cerca. ¿Entienden ustedes lo que está diciendo Chava Rodríguez? ¿Entienden ustedes lo que nos está diciendo? Bueno, vamos a tener eso claro para la hora de analizar. Lo usamos a él como referencia, porque fue el que sacó la noticia, primero en sus redes, y después, sin duda alguna, después lo puso en el YouTube de ESPN Rocao, que ya, sin duda alguna, ya ahí sí ya lo está reportando ESPN Rocao. Él, como reportero, él como parte de ESPN Rocao, que lleva el boxeo por todos lados en América Latina. Vamos a entender eso y decir, eso es lo primero que quiero sentarme con ustedes aquí, es ¿qué fue lo que dijo Chava? El Canelo está negociando de vuelta con la gente de Munguía, y ahora, después de ver esto de Rufo, para que ustedes ganen dinero, lo que quería era ponerme a sentar en cuántas posibilidades reales, de verdad, cuántas posibilidades reales, de verdad, tiene Munguía con Canelo, porque eso es parte de lo que quiero también sentarme aquí con ustedes, que lo analicemos, ¿no? para que lo tengamos claro, para que no para que no lo dejemos pasar, para que lo tengamos claro.